Mark Zuckerberg quiere llevar internet y por lo tanto Facebook a cada rincón del planeta donde todavía no hay conexiones rápidas. El magnate estadounidense y dueño de la plataforma anunció el lanzamiento de Facebook Lite para Android, una versión de esta popular red social que requiere menos consumo de datos comparada con la versión estándar de Facebook y que se enfoca a mercados que utilizan más la red 2G o Edge. Como lo dice su nombre, esta versión es más ligerita. La gran ventaja es que se pueden visualizar todas las publicaciones e interactuar con la plataforma de la misma manera que en Facebook normal, aunque no se pueden reproducir los videos ni se pueden utilizar funciones de localización. Es una versión Lite, no se puede tener todo. También en teoría funcionará un poco más fluido en celulares que no tengan procesadores muy veloces ni grandes cantidades de memoria. Digamos que Facebook Lite es una especie de versión web de la app estándar que piensa en la economía del usuario, consumiendo mucho menos datos de los que acostumbras dedicar a este fin. Si observas detenidamente podrás darte cuenta lo que decimos. Se parece un poco más a Facebook en un navegador que a la app completa. ¿Quién puede usar esta versión? Al parecer cualquier persona. De hecho tal vez sería buena idea utilizarla aunque tengas red 4G. De cualquier forma consumirás menos datos de tu plan. Los operadores telefónicos seguramente no estarán tan contentos con esta situación y esperemos que no impongan restricciones de instalación o uso. Esta aplicación ya está disponible en Asia y próximamente lo estará en Latinoamérica. De cualquier manera, en el link que aparece en el post tendrás acceso al APK para realizar la descarga no oficial que recuerda, no hay garantía de que funcione. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!